Ven, ven Señor, no tarde, ven, ven que te esperamos. Ven, ven Señor, no tarde, ven pronto Señor. Ven, ven Señor, no tarde, ven, ven que te esperamos. Ven, ven Señor, no tarde, ven pronto Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, hoy la Iglesia recuerda la memoria de San Ambrosio, obispo y doctor de la Iglesia. En este también segundo, este martes de la segunda semana de Adviento, la Iglesia nos recuerda el volver a Jesucristo. El buen pastor, que siempre está en busca de la oveja perdida, de nosotros. Por eso, con humildad sincera, pidamosle al Señor su perdón y su misericordia. Tú que viniste al mundo para salvarnos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos visitas continuamente con la gracia del Espíritu Santo, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestras culpas y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. O Dios, que hiciste al obispo San Ambrosio, doctor de la fe católica y ejemplo de fortaleza apostólica, suscita en tu iglesia a hombres según tu corazón, que la gobiernen con fortaleza y sabiduría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Consuelen, consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén. Grítenle que se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen, pues de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados. Una voz grita en el desierto, prepárenle un camino al Señor, allanen en la estepa una calzada para nuestro Dios. Que los valles se levanten, que montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Se revelará la gloria del Señor y la verán todos los hombres juntos. Ha hablado la boca del Señor. Dice una voz, grita, respondo. ¿Qué debo gritar? Toda carne es hierba y su belleza como flor campestre. Se agosta la hierba, se marchita la flor. Cuando el aliento del Señor sopla sobre ellos, se agosta la hierba, se marchita la flor. Pero la palabra de nuestro Dios permanece por siempre. Súbete a un monte elevado, Herardo de Sion. Alza fuerte la voz, Herardo de Jerusalén. Arzala, no temas, di a las ciudades de Judá, aquí está nuestro Dios. Mira, el Señor Dios llega con poder y su brazo manda. Mirad, viene con él su salario y su recompensa lo precede. Como un pastor que apacienta el rebaño, su brazo los reúne. Tomen brazos los corderos y hace recostar a las madres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestro Dios llega con poder. Nuestro Dios llega con poder. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Proclamad día tras día su victoria. Nuestro Dios llega con poder. Contad a los pueblos su gloria. Sus maravillas a todas las naciones. Decid a los pueblos. El Señor es rey. Él gobierna a los pueblos rectamente. Nuestro Dios llega con poder. Alegre es el cielo. Goce la tierra. Retumbe el mar y cuanto lo llena. Victore en los campos y cuanto hay en ellos. Aclame en los árboles del bosque. Nuestro Dios llega con poder. Delanta del Señor que ya llega. Ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Nuestro Dios llega con poder. Nuestro Dios llega con poder. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. En ella, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. ¿Qué le parece? Supongan que un hombre tiene cien ovejas. Si una se le pierde, ¿no deja las noventa y nueve en el monte y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, le aseguro que se alegra más por ella que por las noventa y nueve que no habían extraviado. Lo mismo su Padre del Cielo no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos hermanos, pues en este séptimo día del mes de diciembre, decía ahorita que la iglesia recuerda la memoria de San Ambrosio, un doctor de la iglesia. Él vivió en el cuarto siglo, nació en el año 340 y fue hecho obispo por un poco aclamación popular. Un poco también lo que le pasó a Agustín, San Agustín, quien gracias a San Ambrosio, pues se convirtió al cristianismo, ¿no? También gracias a las oraciones en particular de su madre, Santa Mónica, ¿no? Podemos decir muchas cosas sobre San Ambrosio, ¿no? Que era una persona pues llena de celos, una persona muy inteligente, ¿no? Le tocó luchar contra lo que fue el arianismo, esta herejía que no reconocía a Cristo como de la misma sustancia del Padre y del Espíritu Santo, ¿no? Como nos lo había rectificado el concilio de Nicea, ¿no? Pues San Ambrosio le tocó ardientemente pues defender la fe auténtica, ¿no? La ortodocía, ¿no? La recta doctrina en su tiempo. Pero algo particular que me gustaría pues recalcar también a la luz de otro evento, ¿no? Este 7 de diciembre pues es también el cumpleaños de mi madre, ¿no? Y yo pienso que para que yo sea sacerdote, mi madre tuvo que dar muchas, muchas rodillas como Santa Mónica. Y un día Santa Mónica, preocupadísima por su hijo San Agustín, pues fue a donde San Ambrosio iba siempre a hablar con él, a decirle, pero ¿y qué le digo a mi hijo? ¿Y cómo lo convenzo? ¿Y cómo le hago a él volver a ser cristiano? ¿No? ¿No? Y le dijo San Ambrosio a ella, mujer, deja de estar hablándole a tu hijo de Dios y empieza a hablarle a Dios sobre tu hijo, ¿no? Unas palabras muy sabias que la llevaban a la que? A rezar, a orar, ¿no? Importantísimo. Y yo pienso que mi madre, ella se llama Eudocia Hidalgo Mejía, ¿no? Ella cumple, pues, 66, 67 años. Les pido que, pues, que recen también por ella, que el Señor la bendiga, ¿no? Con muchos más años de vida que pueda ser una mujer, una madre, una esposa, pues, cristiana. Pues, también algo en particular que es importante para nosotros durante este tiempo de Adviento que la iglesia nos regala, ¿no? Pues es el volver a nuestro buen pastor. Las lecturas, ¿no? La primera lectura nos habla de este Dios que quiere consolar a su pueblo, que sabe que su pueblo, pues, ha sufrido, ¿por qué? Por sus pecados, por haber abandonado esta comunión con el Señor. ¿Cuántas veces tú y yo también, engañados por el demonio, por las mentiras del mundo, pues, nos hemos alejado de Dios y hemos descubierto tantos sufrimientos a causa de nuestro pecado, a causa del enojo, a causa de la avaricia, ¿no? De la envidia, de la desatisfacción, ¿no? Por lo que Dios, pues, ha hecho con nosotros, como Dios nos ha bendecido. Muchas veces el mundo nos lleva a ser descontentos con lo que tenemos. Y por eso, pues, caemos en el engaño y sufrimos. ¿Por qué tiene el Señor que hacer? Pues, llamarnos, ¿no? Vuelvan a mí, ¿no? Y Él lo hace a través de quiénes? Pues, de sus ministros, de nosotros, ¿no? Tú y yo también, como hijos de Dios, estamos llamados, pues, a ser portavoces de este mensaje, ¿no? Vengan, allanen el camino, rebajen las colinas, levanten los valles, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor viene, el Señor quiere tener un encuentro con cada uno de nosotros. Pero, ¿qué pasa? Que nuestros pecados muchas veces nos dejan vacío, ¿no? Creyéndonos que Dios no nos ama, que Dios se ha olvidado de nosotros porque tenemos una enfermedad por esta pandemia, por el problema con los familiares, con los vecinos. Y nos creemos, pues, solos, abandonados. Una mentira que el demonio siempre nos ha hecho creer. Y por eso el Señor tiene que venir, ¿no? A consolarnos, a darnos esperanza, a darnos a gustar de su amor a través de los acontecimientos, a través de la iglesia, de una palabra, ¿no? A través del perdón de nuestros pecados. De tanto se vale el Señor para hacernos sentir, experimentar una vez más su presencia, su amor para con nosotros, hermanos. ¿No? Que Él verdaderamente, como un pastor que ha pasado el día entero buscando a su oveja perdida, le encuentra herida, ¿no? Moribunda. ¿Y qué hace? La pone en los hombros y se la lleva para curarle las heridas. Pues eso quiere hacer el Señor con nosotros durante este tiempo de Adviento. ¿Para qué? Para que cuando venga la Navidad, podamos verdaderamente estar preparados para que Cristo, su Hijo, nazca en nosotros. Y seamos transformados. Podamos vivir como verdaderos hijos de Dios. ¿Qué es lo que somos? ¿No? Por eso yo les invito verdaderamente, hermanos, ¿no? A dejar que el Señor verdaderamente, a acoger este mensaje, a dejar que el Señor, pues, nos mueva. ¿A qué? A la conversión. ¿Qué es la conversión? Pues es el vivir, es el volver a Dios. Es el vivir de cara a Él. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga hoy? ¿No? Este evento, esta situación que me has puesto, ¿cómo quieres tú que yo la viva? ¿No? Esta persona que me has puesto en el camino para que la ayude, pues, soy generoso. Señor, gracias por la oportunidad de compartir en tu generosidad, en tu amor. Señor, ¿no? ¿Cómo, Señor, quieres que yo viva esta situación, este problema con el esposo, con la esposa, con los hijos, con el vecino? Que lo perdone. Pues, lo perdono, Señor. Que pida perdón, me humille y pida perdón. Pues, pido perdón. ¿Cómo, Señor, tú quieres que yo vivas este tiempo? Pues, eso conlleva el entrar en la conversión. El cristiano vive constantemente en un camino de conversión, de cara al Señor. ¿No? Pues, eso, ánimo, yo les invito a vivir este tiempo, ¿no? En conversión. Preparándonos, ¿para qué? Para verdaderamente dar a luz a Cristo. Ser este pesebre, este lugar donde Cristo nacerá. Y que a través de nosotros, pues, otros puedan ser consolados. Esa es la misión que tú y yo tenemos. Como San Ambrosio, que fue una persona tan inteligente, San Agustín decía, pues, yo creía que los cristianos eran los menos preparados. ¿No? Pero en él, San Ambrosio, encontró, pues, una lumbrera. Que le llevó, pues, a la conversión. A encontrarse con Dios, con Jesucristo. ¿No? A tener un corazón, un oído abierto. Cuando entró un día, ¿no? Y escuchó estas palabras de San Pablo, ¿no? Pues, estuvo abierto. Estuvo disponible a aceptar la voluntad de Dios en su vida, ¿no? Y miren quién fue San Agustín. ¿No? ¿Quién fue San Ambrosio? Pues, también tú y yo estamos llamados a ser santos. A ser instrumentos de la salvación de Dios para los demás. Que así sea. Amén. Queridos hermanos, ahora que esperamos gozosos la venida de nuestro Señor Jesucristo, imploremos con más fervor su misericordia, para que así como vino a dar la buena noticia a los pobres y a curar los corazones desgarrados, conceda también en nuestro tiempo la salvación a todos los que lo necesitan. Que nuestra oración sea, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por la Iglesia, para que conforme a todos los hombres despertando la esperanza de una vida en libertad, en paz y en fraterna solidaridad, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por el Santo Padre, obispos y predicadores, para que fijos sus ojos en el que viene, en nombre del Señor, consuelen a su pueblo, les hablen al corazón y les ayuden a prepararle el camino por la conversión y el retorno a la casa del Padre que siempre nos busca y aguarda, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por los gobernantes de las naciones, por los responsables de administrar la justicia y promover la paz, para que obren con misericordia y benevolencia, especialmente con los más pobres y desposeídos, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Dios todopoderoso y eterno, que salvas a todos y no quieres que nadie se pierda, escucha las oraciones de tu pueblo y consenos que el mundo camine por tus sendas de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan, como señales que nos entregamos, Tu cuerpo y sangre quiere que comamos, y así llenar nuestras vidas ansiosas de ti. Te presentamos el vino y el pan, hecho de frutos y trigo maduros, Es toda ofrenda que te presentamos, que será cuerpo y sangre de ti, oh Señor. Pan y vino, pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos. Pan y vino, pan y vino, que compartimos a cada momento. Orad hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar este divino misterio, te pedimos Señor que el Espíritu Santo nos ilumine con aquella luz de la fe que alumbró a San Ambrosio para propagar siempre tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Si es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque nos concede la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Ambrosio, fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, es el Señor, es el Señor. Llenos están, llenos y tierna de su gloria, llenos están. ¡Oh, sana, oh, sana, oh, sana, bendito es el que viene! En nombre, en nombre del Señor. ¡Oh, sana, oh, sana, bendito es el que viene! ¡Oh, sana, oh, sana, en nombre del Señor! ¡Oh, santo, santo, santo es el Señor! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor, bienvenido de su espíritu que ejempla a ti, que es la bendición de la mujer. Cristo, bienvenido de su espíritu que ejempla a ti, que es la bendición de la iglesia. ¡Oh, santo,esehen, como ven, holy, oh, sana, bendito es, di therapida, y amad de su espíritu, que es el que se convirtió. de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y adoro. Bendito sea por siempre, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, de mi Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Soria, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, en especial recordamos hoy, a José Augusto, a Ramón Antonio, a Gertrudis Altagracia, a Manuel Emilio, a Teodora, a Ramón Trajano, a José, a Belquis, a Niño Polanco, a Tomás Eduardo y a Rafael. Que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su casticismo esposo, los apóstoles, San Ambrosio, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hermanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Cristo, compartan un signo de paz. Amén. 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 la gloria como muestra de amor espera al Señor espera al Señor para luego salvarnos y darnos la gloria como muestra de amor oremos fortalecido Señor con el vigor de este sacramento concédenos seguir de tal modo las enseñanzas de San Ambrosio que caminando con decisión por tus sendas nos preparemos para el gozo del banquete eterno por Jesucristo nuestro Señor Amén muy bien queridos hermanos pues les invito a seguir viviendo este tiempo de preparación que es el Adviento participar de los actos de penitencia las celebraciones penitenciales que las parroquias vayan a tener y pues pedirle al Señor que verdaderamente nos conceda vivir este tiempo de Navidad con fe esperando que el Señor Jesucristo venga a transformar nuestros corazones el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y os acompañe siempre Amén con un corazón humilde y penitente pueden ir en paz le demos gracias a Dios Amén ¡Gracias por ver el video!